. Ya bajaste el almidón de Hexatlón, escriben críticos a Ana Lago. Ana Lago, ex participante del programa Hexatlón, dio mucho de qué hablar en internet por una publicación realizada en Instagram, la cual obtuvo resultados inesperados. Todo comenzó cuando Ana Lago usó su cuenta de Instagram para publicar una imagen libidinosa en la que enseñó su diminuta cintura, sin embargo, los comentarios negativos no se hicieron esperar. En la fotografía se vio a la concursante de Hexatlón en el gimnasio y posando para la cámara, sin olvidar su entallado atuendo. La imagen fue acompañada por la siguiente leyenda, iniciando semana con el pie derecho y ahí la llevamos, porque nunca hay que dejar de soñar para luchar por lograr nuestros objetivos. . Lo triste del asunto es que la lluvia de críticas llegó ante la deportista Ana Lago, con posturas referentes a cómo se veía hace tiempo y su cambio radical, donde un usuario se pasó de listo y escribió que la ex participante de Hexatlón bajó el almidón del arroz. . Asimismo, hubo halagos y peticiones para estar en forma. Un ejemplo de que sus fans defienden a la atleta a capa y espada. . Guau guau Anita que cambiazo, felicidades, te ves más bella, Anita te ves hermosa, aunque les duela eres y serás siempre la mejor, increíble todo lo que haces, chaparra hermosa, muchas gracias por tu like en mi publicación, me caes muy bien, te quisiera conocer, ojalá pudiera. . La imagen de Ana Lago presumiendo su cambio de figura se hizo acreedora a más de 87 mil likes en cuestión de horas, y diversas reacciones de apoyo. .